Hola amigos y amigas del canal, hoy vamos a hacer arroz con pollo, cebolla y curry En el primer paso ponemos a dorar el pollo y le echamos una pizca de sal Cuando ya tengamos el pollo dorado, le añadimos la cebolla Para sofreírla y luego añadirle el arroz Ahora le añadimos el arroz para sofreírlo un poquito y luego ya echarle los vasos de agua correspondientes Dos vasos por cada vaso de arroz Ahora le añadimos el agua Y después de que cubramos bien con agua Le añadimos el curry Unos 4 o 5 golpes de curry Removemos un poquito y ya lo dejamos reposar Y lo cocemos durante 20-25 minutos Este es el excelente resultado Espero que disfrutéis la receta Y os suscribáis a mi canal si os ha gustado Gracias por ver mis vídeos Nos vemos en más recetas A continuada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!